¡Hola Freak! Amante del Cine Mundo, si estás acá es porque estás buscando contenido relacionado a series, películas y muchas cosas más. Que es de lo que tratamos acá en mi canal Cine Mundo Freak. Hacemos review de películas, de series, blogs de eventos, cazando toys, biografía de personajes y muchas cosas más relacionadas al mundo del cómic, de las series y de los superhéroes. Es lo que a mí me apasiona y me encantaría que formaras parte de esta comunidad. Como suscribiéndote a mi canal y activando las notificaciones para que te avise YouTube cuando estoy subiendo un nuevo video a este canal. Asimismo quiero hacerte una invitación para que te suscribas a mis otras redes sociales que van a aparecer acá abajo en pantalla o en la descripción del video. Y no me quería ir sin darte las gracias a vos que siempre ves mis videos y a los que no invitarlos a que formen parte de esta comunidad. Mi nombre es Julián y esto es Cine Mundo Freak.